Quiero dar la bienvenida al profesor de Camino Drano, que todos los conocen, el presidente del formato de la Feria de Zacatecas. Bienvenido a tu casa, a la Universidad Nacional de Zacatecas. Gracias a todos. Dime, me gusta Carlos Díaz de todos los grupos también, que es nuestro encargado de la educación cultural de la Universidad de Latinoamérica, por acompañarnos también. Buenos días, don Andrés, gracias al director de la Universidad de Álvarez de nuestra Universidad y jóvenes talentosos que hoy las van a presentar. Son parte del talento que tiene nuestra institución, nuestra universidad, y que pone al servicio de la sociedad. Y que bueno, en este momento de la prensa lo que queremos es precisamente anunciar esta sinergia que hace nuestra institución con el gobierno del estado, en específico con el patronato de la Feria, para llevar nuestro talento, el talento de la Universidad de las Zacatecas al público zacatecano y visitante en esta, nuestra amenaza, nuestra Feria Nacional de Zacatecas. Bien, antes de ceder la palabra al doctor Madrano, quisiera comentar, nada más de manera muy general, que el 14 de septiembre, este próximo sábado, a partir de las 12 de la tarde, la Feria de Zacatecas estará totalmente invadida por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Eso es lo que queremos hacer, queremos tomar la Feria de Zacatecas de manera institucional, vamos a hacer esta toma, y bueno, sobre todo de manera artística. En esto participa no solamente el área de Arte y Cultura, y no solamente la Universidad Autónoma de Zacatecas de Artes, y no solamente la Universidad Autónoma de Zacatecas, sino que varias universidades académicas de nuestra institución van a colaborar, van a contribuir para que podamos tomar las medidas. Voy a comentar de manera muy rápida quienes van a participar, tenemos al grupo Hueco de Panamuska, un ícono de nuestra institución, legendario grupo universitario, es un grupo con gran trayectoria dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ustedes lo saben, todos lo conocen. Tenemos al ensamble latinoamericano, un grupo de música latinoamericana y canto nuevo, con una gran trayectoria y de su haber cuenta con ocho discos grabados. Muy jazz, también todos lo conocen, un grupo reconocido musicalmente en el ámbito de jazz a nivel nacional. Arquetipo Rocco, grupo conformado por maestros de la Universidad Autónoma de Zacatecas de Artes. Tenemos a la compañía de danza flamenca Al Andaluz, que es una compañía joven, con mucho éxito, conformado por alumnos del taller de danza flamenca. Tenemos también al conjunto de danza fotórica Tenamaxtle, que es un conjunto de danza universitaria con reconocimientos nacionales e internacionales. Tendremos a Daniela Ruiz, cantante de música pop, alumna de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de Zacatecas de Artes. Tendremos también a Alfa Pop, grupo musical, formado también por alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas de Artes. Bien, como les decía, a la par de esto, también unidades académicas se suman para estar mostrando el quehacer científico de nuestra institución. Se hará una donación de libros al público que es visitante de la feria, una presentación de lo que hacen los investigadores de nuestra universidad y de lo que hace nuestra institución para recomponer este giro social que tanta falta hace en nuestro estado. Así que, bueno, esta es la presentación de manera muy rápida, pero en general. Voy a seguir el micrófono, necesito a mi también darlo para que nos dé su parecer y después a los compañeros para que de manera particular nos comenten algo que quieran especificar sobre esto. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Zacatecas, nuestra alma mater, que desde que el maestro Raúl y yo platicamos hace un tiempo sobre un proyecto que fuera evidentemente el reconocimiento a tantas cosas que tiene la universidad y un fortalecimiento para la feria. La feria no solamente son noches de conciertos, la feria no solamente debe ser lugares para beber alcohol, la feria también este año tiene un sesgo cultural importante, una feria familiar, una feria diferente, una feria distinta, una feria en la que podamos convivir a todas horas del día. Y me da muchísimo gusto y quiero agradecer infinitamente al señor rector por conducto que hoy le representa. Por favor, reconozca al señor rector nuestro agradecimiento. El maestro Raúl y el maestro Lalo, que han sido pilares durante muchos años del fomento cultural, aquí me da muchísimo gusto también poderlo saludar. Pero este proyecto surge de una gran idea del maestro Raúl y a quien le reconozco enormemente, inicia en Fresnillo hace años, cuando yo era precisamente el presidente de la Feria de Fresnillo. Como fresnillense, él tuvo el pino de llevar actividades culturales en nuestra feria y hoy seguramente esta réplica que se hará y las anteriores ediciones de las ferias donde la propia universidad ha tenido alguna característica importante en el manejo justamente de la cultura y de este sesgo que pretendemos dar. Hoy hemos segmentado un día especial para la universidad. Se dedicará un día especial a la universidad el próximo sábado. Como ya lo comentaban, será de todo el día. Tendremos una muestra extraordinaria donde participan tanto las coordinaciones de investigación y posgrado, igualdad de género, el área de salud, las unidades académicas de psicología, ciencias químicas, veterinaria, biología, historias, ciencias sociales, programa de cultura física y deportes. Entonces, quiere decir entonces que muchas de estas unidades que tiene la propia universidad estarán en una gran feria cultural que amalgamaba con música, danza, poesía, rock, pues nada de las delicias de todos. Yo les preguntaba, preocupado, oiga, ¿y será que a las dos de la tarde a lo mejor hay gente? Pues yo creo que con este programa artístico indudablemente será insuficiente las horas de la universidad. Pero me gusta el nombre, que van a tomar artística, informativamente la FENASA, para dar a conocer los valores culturales que tiene la universidad. La universidad tiene muchos grupos, heranza folclórica, ensambios latinoamericanos, guayra, guayra, pamushka, que tengo años escuchándolos, a cuyaz, ¿todavía tocas ahí, muestra? Ah, bueno, pero se dio un palomazo. No se nos olvida, a veces a los que tenemos una formación artística, ya sea académica o de manera natural, economía, o empírica, que también han permitido que nos podamos presentar. ¿Y por qué, si hemos tenido la fortuna de que en esta feria se disponga de 156 lugares para 156 artistas locales zacatecanos, ¿por qué no darle un día a la universidad? Era la queja recurrente, no había espacios dignos para los zacatecanos, no les pagaban, los trataban mal y les daban chance a dos canciones. Hoy no, no solo eso, hoy tenemos muy dignos los escenarios, tenemos cinco escenarios en los que los zacatecanos hemos participado, yo soy uno de ellos, independientemente de que yo sea presidente de la feria, también participé como artista el sábado pasado, lo hicimos con mucha dignidad, con mucho profesionalismo, ¿y qué estamos haciendo? Darle dignidad a los espacios, porque la gente merece eso, justamente. Dignidad en todo lo que va a ver. A mí me da muchísimo gusto que en este espacio, que es el foro de los artistas del recuerdo, le pusimos así, porque necesitamos un hombre que utilizando la mercadotecnia fuera atractivo. Muchos de los que hemos ido a ver los conciertos, como ayer el de Jorge Muñiz, el del maestro de Blasio, o cualquiera de los que se ha presentado ahí, tenemos la comunidad, el asiento, y otra de las cosas, estamos recuperando los clientes, por así decirlo, que tuvimos cautivos durante muchos años en la feria, y que quizás por nuestra edad, o porque ya no habíamos tenido, porque no hay atractivos, ya no vamos a la feria. Le dieron mucho gusto ver tantas familias, o el domingo con las honras de la primera, hoy con los socios del ritmo, seguramente será lo mismo. Y el sábado, no me cabe la menor duda, que por la universidad, por la institución, nos fortalece. Nos fortalece desde el punto de vista institucional, nos fortalece desde el punto de vista cultural, y nos fortalece porque seguramente el año que entra, tendremos que pensar en dos o tres días donde la universidad haga presencia, para que quienes, hoy estas nueve agrupaciones que participarán, puedan tener el tiempo necesario, y no el tiempo justo, que es distinto. A veces canta tres o cuatro canciones, y lo mejor escuchar un buen momento de jazz, un bonito ensamble latinoamericano, o escuchar un rock, conformado por los propios maestros de la Unidad Académica de Artes, yo creo que nos enaldece, nos hace muy fuertes, y a mí no me queda nada más que agradecer infinitamente el gran apoyo de la universidad. Gracias a la UAS, esta benedicta institución, que ha sido finalmente el orgullo de muchos de los que hoy ejercemos nuestra profesión. que estudiamos aquí. Muchas gracias, y por aquí. Si alguien de los compañeros quisiera tomar un poco. Bueno, buenos días, gracias a su presencia, la confianza que tiene la universidad, y sobre todo este proyecto, como decía, que se va muy a dar a su proyecto, que tenemos ya de años, cuando llevamos la feria, la feria por la que vamos a poner, el trabajo cultural, fue un gran éxito, un gran confianza, y eso nos llena de gusto, porque la universidad está dentro de México. En esta ocasión, por supuesto, queremos estar en este espacio cultural, que es la penaza, donde llegan millones de personas llenamente, queremos saber qué es lo que estamos haciendo muy bien, qué es lo que podemos ofertar, qué es lo que podemos ver, En esta inercia, vemos con mucho, mucho agrado que viene la Comisión de Investigación y Seguirón, vamos a llevar libros, nos platicamos a la gente, quizás se los regalamos, o viene la gente de veterinaria, que dice, ¿sabes qué, Raúl? Pues vamos a llevar los productos que hacen los productos chicos, ¿no? Si viene la gente de psicología, que la gente se entere que hay un espacio, que se puede ver sus situaciones normales día a día, ¿no? Viene la gente de arte, sus chicos de arte, que producen muchas cosas, de los primeros casos, cuestiones de artes plásticas, pues las van a llevar a que la gente las conozca, ¿y por qué no? Que a alguien se les ocurra y cuánto cuesta esto. Es un accidente para los jóvenes, se sientan confiados de que es una forma de vivir. Y así, todo el lado de la Cámara y de Unidas Académicas que estamos llegando ahí, me queda muy claro, doctor Ibarra, que son Unidas Académicas que están listas, no están preparadas. ¿Por qué? Porque la educación se hizo apenas en los días pasados. Siempre a mí me gusta esto, de que todos los chicos estén listos para lo que se pongan. Es para ahorita. ¿Por qué el día que llegue cuando sus jóvenes, el día que llegue el contrato, es para ahorita? El profesional tiene que estar preparado para ahorita, no preparado para después, pues tiene que estar listo más que preparado. Entonces, es un ejercicio que hicimos y por supuesto que produjo una grande respuesta a las académicas que están prontas a decir que sí, ¿no? Pero que necesitamos un tal lado como este y vamos a trabajar todos, porque es una feria. Y es una feria donde les digo, ya ven chicos a mis estudiantes que van a estar por ahí presentes, mucha atención, porque no sabemos quién los va a escuchar. O sea, hay gente internacional. En esta gente internacional, por ejemplo, tenemos el grupo de Uyaz que se están preparando ampliamente, porque el próximo año se presenta, el próximo mes, perdón, se presenta el festival más importante de Centroamérica de Uyaz, donde van a estar más, más grandes músicos cubanos y de Centroamérica. Claro, la Universidad de la Uyaz Zacatecas es promotora de este festival, la Universidad de Música de Cancún, todavía durante varios años, donde nos piden la asesoría académica para estos espacios, y por supuesto nuestros talentos universitarios, ya pasó por el examen de Cánada el año pasado, ahora va el grupo de Uyaz, y no solo van a tocar, van a dar clases para niños que se ingresan Uyaz. Esa es otra promoción. Y es lo que hacen los universitarios, la docencia, la extensión e investigación. Entonces también en este momento de la extensión, tenemos dos chicos muy, muy interesantes, ya él y a Daniela, que llevan su puesto de Música Pop. Música Pop, ustedes tampoco hay una unidad académica, se trabaja en Música Pop, no, se trabaja en Música Pop no, pero son los herramientas técnicos que ellos van a utilizar para desarrollar sus facultades y natas que traen. Si le vamos a hacer brevemente a Daniela, y ahí nos platiquen de qué se hace su puesto, por favor. Hola, buenos días a todos. Mi proyecto es el Coop. Lo que se va a escuchar este próximo sábado van a ser covers, pero de diferente manera. Se va a presentar algunas canciones de los ruidos. También boleros, como La Vifina, Sabor a mí. Y lo que yo estoy trabajando es... Estoy en la licenciatura de cancha y guitarra. Entonces me gusta la música clásica, pero también me quiero desarrollar en otros ámbitos. Entonces quiero combinar las dos cosas para que sea más divertido y tener más apertura en campo laboral. Y eso es... Y también quiero agradecer al maestro Raúl y a la UAS, al maestro Lalo, por darnos estos espacios, ya que a veces uno está más desinformado y piensa que no hay apoyo, pero lo que Dios que sí, y sí hay, estoy agradecido por ello. Bueno, primero que nada, buenos días. Mi nombre es Jaé. Soy integrante de Alfa y también estudiante de comunicaciones y obviamente de música. Bueno, mi propuesta es igual, es PO. Pero ustedes podrán encontrar... Cuando hicimos el proyecto, pensamos en... Si ustedes nos vieran, los integrantes que faltan, cada uno es diferente. Yo por mi pelo, otro por lo que más parecía, entonces así, ¿no? Entonces, en vez de dividirnos, pues dijimos, pues la música es tan diversa como para... Suelen cerrarse en el PO, en el RO, en el jazz. Entonces, cada uno puso su proyecto de arena y entonces las canciones podrán encontrar rasgos de cada distinto... Sí, rasgos musicales y lo hicimos pop o rock para que obviamente pues tuviera más difusión. Y eso es lo que principalmente hacemos. Ya tenemos cinco años trayectoria y las canciones que escucharán son todas de nuestra autoría, de Alfa, y los esperamos ahí. Gracias por el apoyo de la universidad, por el maestro Raúl, por el maestro Lalo, también por la feria, que esto es lo que ocupamos los... Pues sí, los estudiantes en general y también de música, porque pues nos ven con el pelo largo y hasta nos tachan de muchas cosas que en realidad no somos. Somos los estudiantes y corrientes es lo que queremos difusión y estamos aquí. Muchas gracias. Bien, sobre los productos rápidos sí que vamos a ofertar, va a haber quesos, va a haber carne, va a haber chorizo, un poco de veterinaria, va a haber ciencias químicas, ciencias químicas, llevan los trucos, llevan sus cabroncitos que están haciendo en los talleres, ofertarlos, llevan también la información sobre el producto y me encanta la respuesta de ellos. Porque nos platican por eso los contenidos de estos, de para qué sirven y para qué son buenos y para qué. Creo que todo tiene un kit demasiado, demasiado académico, insisto, sobre todo ver lo que quieren los jóvenes, lo que quieren los jóvenes de la universidad y esperando que esta propuesta a partir de la FEDASA, de la materia nacional, pues tenga mucho impacto académico y sobre todo mucha restauración. De mi parte, muchas gracias. Bueno, pues muy bien, ahí está, compañeros de los jóvenes, gracias por atendernos, cubrir este importante acontecimiento. La universidad toma la feria en las zonas zacatecas. A nombre del doctor Antonio Germán Fernández, nuestro director, quiero de verdad agradecer y ratificar el compromiso de la universidad con la sociedad zacatecana. Aquí está el talento de la universidad al servicio de la sociedad zacatecana. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. A todos por acompañarnos a esta prensa. Te da la bienvenida a la universidad del Camino de Gran, que todos lo conocen, al presidente del Internato de la Feria Zacatecas. Bienvenido a tu casa, a la universidad de las zonas zacatecas. Gracias a ti, la compañera. Bienvenida, me está dando días de todo lo conocido también, nuestro encargado de educación cultural de la universidad de la universidad. Gracias por acompañarnos también. Buenos días, don Andrés, gracias al director de la universidad de la universidad y jóvenes talentosos que les van a presentar. Son parte de la universidad que tiene nuestra institución, nuestra universidad y que pone al servicio de la sociedad. Y que bueno, en esta conferencia de prensa lo que queremos es precisamente anunciar esta sinergia que hace nuestra institución con el gobierno del Estado, en específico con el patronato de la feria, para llevar nuestro talento, el talento de la universidad 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 al público zacatecano y visitante en esta, nuestra amenaza, nuestra feria nacional de Zacatecas. Bien, antes de ceder la palabra al doctor Madrano, quisiera comentar nada más de manera muy general que el 14 de septiembre, este próximo sábado, a partir de las 12 de la tarde, la feria de Zacatecas estará totalmente invadida por la universidad de 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 la universidad y eso es lo que queremos hacer, queremos tomar la feria de Zacatecas de manera institucional bajo esta toma y bueno, sobre todo de manera artística. En esto participa no solamente el área de arte y cultura y no solamente la área de artes y no solamente de la institución cultural sino que varias estudiantes académicas de nuestra institución van a colaborar, van a contribuir para que podamos tomar las medidas. Voy a comentar de manera muy rápida quienes van a participar, tenemos al grupo UEFA para la Música, un ícono de nuestra institución, legendario grupo universitario, es un grupo con gran trayectoria dentro de la universidad del estado de Zacatecas, ustedes lo saben, todos lo conocen. Tenemos al ensamble latinoamericano, grupo de música latinoamericana y canto nuevo, con una gran trayectoria y en su haber cuenta con ocho discos grabados. Muy jazz, también todos lo conocen, grupo reconocido musicalmente en el ámbito de jazz a nivel nacional. Arquetipo Rocco, grupo conformado por maestros de la técnica de artes. Tenemos a la compañía de danza flamenca Al-Andalú, que es una compañía joven, con mucho éxito, conformado por alumnos del taller de danza flamenca. Tenemos también al conjunto de danzas fotológicas de Namaxtle, que es un conjunto de danza universitaria con reconocimientos nacionales e internacionales. Tendremos a Daniela Ruiz, cantante de música pop, alumna de la media académica de artes. Tendremos también a Alfa Pop, grupo musical, formado también por alumnos de la media académica de artes. Bien, como les decía, a la par de esto, también, comunidades académicas se suman para estar mostrando el quehacer científico en nuestra institución. Se hará una donación de libros al público que es visitante de la feria, una presentación de lo que hacen los investigadores de nuestra universidad y de lo que hace nuestra institución para recomponer el sentido social que tanta falta hace en nuestro estado. Así que, bueno, esta es la presentación de manera muy rápida en general. Voy a seguir el micrófono al señor para que nos dé su parecer y después a los compañeros para que de manera particular nos comente algo que quieran especificar sobre esto. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer a la Universidad de Honduras de Estrategas, nuestra alma madre, que desde que el maestro Raúl y yo platicamos hace un tiempo sobre un proyecto que fuera evidentemente el reconocimiento a tantas cosas que tiene la universidad y un fortalecimiento para la feria. La feria no solamente son noches de conciertos, la feria no solamente debe ser lugares para beber alcohol. La feria también este año tiene un sesgo cultural importante, una feria familiar, una feria diferente, una feria distinta, una feria en la que podamos convivir a todas horas del día. Y me da muchísimo gusto y quiero agradecer infinitamente al señor rector por conducto quien hoy le representa. Por favor, reconozca al señor rector nuestro agradecimiento al maestro Raúl y al maestro Lalo que han sido pilares durante muchos años desde el fomento cultural. Aquí me da muchísimo gusto también poderlo saludar. Pero este proyecto surge de una gran idea del maestro Raúl y a quien le reconozco enormemente inicia en Fresnillo hace años cuando yo era precisamente el presidente de la feria de Fresnillo. Como prestigiense él tuvo el tino de llevar actividades culturales en nuestra feria y hoy seguramente esta réplica que se hará y las anteriores emisiones de las ferias donde la propia universidad ha tenido alguna característica importante en el manejo justamente de la cultura y de este sesgo que pretendemos dar. Hoy hemos segmentado un día especial para la universidad. Se dedicará un día especial a la universidad el próximo sábado como ya lo comentaban será de todo el día. Tendremos una muestra extraordinaria donde participan tanto las coordinaciones de investigación y juzgado igualdad de género el área de salud las unidades académicas de psicología ciencias químicas veterinaria biología historias ciencias sociales programa de cultura física y deportes. Quiere decir entonces que muchas de estas unidades que tiene la propia universidad estarán en una gran feria cultural que amalgamaba con música danza poesía rock pues nada de las delicias de todos. Yo les preguntaba preocupado oiga y será que a las 2 de la tarde a lo mejor que hay gente pues yo creo que con este programa artístico indudablemente será insuficiente las horas pero me gusta el nombre que van a tomar la artística informativamente la FENASA para dar a conocer los valores culturales que tiene la universidad. La universidad tiene muchos grupos de danza folclórica ensambles de la jubilación los Guayra Pabushka que tengo años escuchándolos a Cuyás ¿todo bien tocas ahí? ¿Puedo? Ah bueno pero se dio un palomazo no se nos olvida a veces a los que tenemos una formación artística ya sea académica o de manera natural o mía o empírica que también ha permitido que nos podamos presentar y porque si hemos tenido la fortuna de que en esta feria se disponga de 156 lugares para 156 artistas locales acatecanos ¿por qué no darle un día a la universidad? Era la queja recorrente no había espacios dignos para los acatecanos no les pagaba los trataban mal y les daban chance a dos canciones hoy no no solo eso y tenemos muy dignos los escenarios tenemos 5 escenarios en los que los acatecanos hemos participado yo soy uno de ellos independientemente que yo sea presidente de la feria también participé como artista el sábado pasado lo hicimos con mucha dignidad con mucho profesionalismo ¿y qué estamos haciendo? darle dignidad a los espacios porque la gente merece eso justamente dignidad en todo lo que a mí me da muchísimo gusto que en este espacio que es el foro de los artistas del recuerdo le pusimos así porque necesitamos un hombre que utilizando la mercadotecnia fuera atractivo muchos de los que hemos ido a ver los conciertos como ayer el de Jorge Muñiz el del maestro de Blasio o cualquiera de los que se ha presentado ahí tenemos la comunidad del asiento y otra de las cosas estamos recuperando los clientes por así decirlo que tuvimos cautivos durante muchos años en la feria y que quizás por nuestra edad o que ya no hemos tenido porque no hay atractivos ya no vamos a la feria le dijeron me dio mucho gusto ver tantas familias o el domingo con las honras a la primera hoy con los socios de rito seguramente será lo mismo y el sábado no me cabe la menor duda que por la universidad o la institución nos fortalece nos fortalece desde el punto de vista institucional nos fortalece desde el punto de vista cultural y nos fortalece porque seguramente el año que entra tendremos que pensar en dos o tres días donde la universidad haga presencia para que quienes hoy estas nueve agrupaciones que participarán puedan tener el tiempo necesario y no el tiempo justo que es distinto a veces cantan tres o cuatro canciones y a lo mejor escuchar un buen momento de jazz un bonito ensamble latinoamericano o escuchar un rock conformado por los propios maestros de la unidad académica académica de artes yo creo que nos enaltece nos hace muy fuertes y a mi no me queda nada más que agradecer infinitamente el gran apoyo de la universidad gracias a la UAS esta benedicta institución que ha sido finalmente el orgullo de muchos de los que hoy ejercemos nuestra profesión y que estudiamos aquí muchas gracias si alguien de los compañeros quisiera tomar un bueno buenos días gracias a su presencia la confianza que tiene la universidad y sobre todo este proyecto como decía la institución pedagano es un proyecto que tenemos ya de años en todo el término cuando llevamos la feria la feria pues le llamamos la comunidad rural es un gran éxito y gran confianza y eso nos llena de gusto porque la universidad la de los alimentos en esta documentación por supuesto que queríamos estar en este espacio cultural que es la penaza donde llegan miles de personas de la mente queremos saber que es lo que estamos haciendo bien que es lo que podemos soportar que es lo que podemos ver en esta inercia vemos con mucho mucho agrado que viene la comisión de investigación y se biológica vamos a llevar libros nos platicamos a la gente quizás se los regalamos o viene la gente de veterinaria y sabes que Raúl pues vamos a llevar los productos que hacen los productos chicos si viene la gente de psicología que la gente se entere que ahí espacios y se pueden ver sus situaciones normales día a día viene la gente de arte los chicos de arte que producen muchas cosas de los primeros casos de artes plásticas pues las van a llevar a que la gente las conozca y por qué no que a alguien se le ocurra y cuánto cuesta esto es un accidente para los jóvenes que se sientan confiados de que es una forma de vivir en el futuro por todo tiempo y así todos los cámaras y de unidades académicas que están estamos llegando ahí y me queda muy claro doctor y dar que son unidades académicas que están listas no están preparadas ¿por qué? porque la educación se hizo apenas en los días pasados siempre me gusta esto de que todos los chicos estén listos para ver que se pongan es para ahorita porque el día el día que llegue cuando sus jóvenes el día que llegue el contrato es para ahorita el profesionista tiene que estar preparado para ahorita no preparado para después entonces tiene que estar listo más que preparado entonces es una ejercicio que hicimos y por supuesto que tuvimos una grande respuesta a esas académicas que están prontas a decir que sí ¿no? que es lo que necesitamos un tal lado como este y vamos a trabajar todos porque es una feria y es una feria donde les digo yo a mis chicos a mis estudiantes que van a estar por ahí presentes mucha atención no sabemos quién los va a escuchar o sea hay gente internacional en esta gente internacional por ejemplo tenemos el grupo de Juyás que se está preparando ampliamente porque el próximo año se presenta el próximo mes perdón se presenta el festival más importante de Centroamérica de Juyás donde van a terminar por los más tremendos músicos cubanos y de Centroamérica claro la Universidad de Alguma Zacatecas es promotora de este festival de Música de Cancún ya durante varios años donde nos piden la asesoría académica para estos espacios y por supuesto nuestros talentos universitarios ya pasó por el examen de Canadá el año pasado ahora va a haber un grupo de jazz y no solo van a tocar van a llegar van a dar clases para niños que se ingresan jazz eso nos da nuestra promoción y es lo que hacen los universitarios la docencia la extensión e investigación entonces también en este momento de la extensión tenemos dos dos chicos muy muy interesantes a él y a Daniela que llevan su puesto de Música Pop Música Pop ustedes dicen a poco hay una unidad académica se trabaja en Música Pop no, se trabaja en Música Pop no pero son los herramientas técnicos que ellos van a utilizar para desarrollar sus facultades y otras que traen si lo vamos a hacer previamente a Daniela y ahí nos platiquen de qué se hace el proceso por favor hola buenos días a todos mi proyecto es lo que se va a escuchar este próximo sábado van a ser covers pero de diferente manera se van a presentar algunas canciones de los ruidos también boleros como La Divina Sabor a Mí y lo que yo estoy trabajando que es estudiar la licenciatura de canta y guitarra entonces me gusta la música clásica pero también me quiero desarrollar en otros ámbitos entonces quiero combinar las dos cosas para que sea más divertido y tener más apertura en campo laboral y eso es y también quiero agradecer al maestro Raúl y a y a la UAS y al maestro Lalo por darnos estos espacios ya que a veces uno está más desinformado y piensa que no hay apoyo pero lo que Dios que sí y sí hay y estoy agradecida por ello bueno que nada buenos días mi nombre es Jaé soy integrante de Alfa y también estudiante de comunicaciones y obviamente de música este y bueno mi propuesta es igual es PO pero ustedes podrán encontrar cuando hicimos el proyecto pensamos en si ustedes nos vieran que falta cada uno es diferente yo por mi pelo entonces en vez de dividirnos pues dijimos la música es tan diversa como para solo encerrarse en el PO en el ROG en el jazz entonces cada uno puso su proyecto de ARN y todas las canciones podrán encontrar rasgos de cada distinto como sí rasgos musicales y los hicimos pop rock para que obviamente pues tuviera más difusión y eso es lo que probablemente hacemos ya tenemos cinco años trayectoria las canciones que escucharán son todas de nuestra autoría de ARN y los esperamos ahí gracias por el apoyo de la universidad por el maestro Raúl por el maestro Lalo también por la feria que esto es lo que ocupamos los pues sí los estudiantes en general y también de música porque pues nos ven con el pelo largo y nos tachan de muchas cosas que en realidad no somos somos los estudiantes y corrientes y es lo que queremos difusión y estamos aquí muchas gracias bien sobre los productos rápido sí que vamos a nos ofertar va a haber quesos va a haber carne va a haber chorizo de veterinaria va a haber cuchas químicas en cuchas químicas llevan los chicos llevan sus cabroncitos que están haciendo los talleres ofertados llevan también la información sobre el producto y me encanta la propuesta de ellos porque nos platican para eso los contenidos de estos para qué sirven y para qué son buenos y para qué pues creo que todo tiene un tinte demasiado demasiado académico insisto sobre todo ver lo que quieren los jóvenes lo que quieren los jóvenes de la universidad y esperando que esta propuesta a partir de la de la FEDASA de la Federía Nacional pues tenga mucho impacto académico y sobre todo mucho a nuestra organización de mi parte muchas gracias bueno pues muy bien ahí está compañeros de los medios gracias por atendernos cubrir este importante conocimiento la universidad toma la feria de las zonas sacatecas a nombre del doctor Antonio Germán Fernández de su director quiero de verdad agradecer y ratificar el compromiso de la universidad con la sociedad sacatecana aquí está el talento de la universidad al servicio de la sociedad muchísimas gracias por la atención gracias